y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu estamos aquí Para alabar y agradecer, bendecir y adorar Estamos aquí, Señor, a tu disposición Para alabar y agradecer, bendecir y adorar Estamos aquí, Dios trino de amor Y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Queridos hermanos, celebramos este Santo Domingo Día del Señor Día también de la solemnidad de la Santísima Trinidad Con ello también todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón De las personas que vienen a orar también en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Oramos nuevamente por el aniversario número 12 De Radio Natividad Por la salud de todos los enfermos Por el eterno descanso El Padre Stephen Harney Padre Roberto Arellano José Gregorio Contreras Duque Al cumplir nueve años Ernesto Javier Sierra Pablo Alcántara Herrera Y Jessica Fabiola Jugador Romero Por el alma de Magdalena Flores Y por todas las benditas almas del Purgatorio Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios Y decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Y glorificamos a la Santísima Trinidad diciendo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Que ama al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Padre que al enviar al mundo al Verbo de Verdad Y al Espíritu de Santidad Revelaste a los hombres de tu misterio admirable Concédenos que al profesar la fe verdadera Reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad Y adoremos la unidad de su majestad omnipotente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Hermanos les invito a que comulguemos ahora con la palabra de Dios Escuchemos atentamente lo que nos quiere decir el Señor Lectura del libro de los Proverbios Esto dice la sabiduría de Dios El Señor me poseía desde el principio Antes que sus obras más antiguas Quedé establecida desde la eternidad Desde el principio Antes de que la tierra existiera Antes de que existieran los abismos Y antes de que brotaran los manantiales de las aguas Fui concebida Antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas Nací yo Cuando aún no había hecho el Señor la tierra Ni los campos Ni el primer polvo del universo Cuando Él afianzaba los cielos Ahí estaba yo Cuando ceñía con el horizonte Cuando colgaba las nubes en lo alto Cuando hacía brotar las fuentes del océano Cuando fijó al mar sus límites Y mandó a las aguas que no lo traspasaran Cuando establecía los cimientos de la tierra Yo estaba junto a Él como arquitecto de sus obras Yo era su encanto cotidiano Todo el tiempo me recreaba en su presencia Jugando con el orbe de la tierra Y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres Palabra de Dios Que admirable Señor es tu poder Que admirable Señor es tu poder Sin embargo lo hiciste un poquito inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras de tus manos Y todo lo sometiste bajo sus pies Que admirable Señor es tu poder Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas Todos los animales salvajes Las aves del cielo y los peces del mar Que recorren los caminos de las aguas Que admirable Señor es tu poder Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Ya que hemos sido justificados por la fe Mantengámonos en paz con Dios Por mediación de nuestro Señor Jesucristo Por Él hemos obtenido con la fe La entrada al mundo de la gracia En el cual nos encontramos por Él Podemos gloriarnos de tener la esperanza De participar en la gloria de Dios Más aún nos gloriamos hasta de los sufrimientos Pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia La paciencia engendra la virtud sólida La virtud sólida engendra la esperanza Y la esperanza no defrauda Porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo Que Él mismo nos ha dado Palabra de Dios ¡Ale, aleluya, 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 aleluya! ¡Ale, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Ale, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos «Aún tengo muchas cosas que decirles Pero todavía no las pueden comprender Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los irá guiando hasta la verdad plena Porque no hablará por su cuenta Sino que dirá lo que haya oído Y les anunciará las cosas que van a suceder Él me glorificará porque Primero recibirá de mí Lo que les vaya comunicando Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso he dicho que tomará de lo mío Y se lo comunicará a ustedes Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos en Cristo Jesús Permítame una breve exhortación En cuanto a nuestra postura aquí Dentro del templo y la celebración eucarística Yo sé que también mucha gente Que escucha el Radio Natividad Pues vive y celebra en sus casas Como si estuviesen en el templo Y eso es algo bien bonito Pero una exhortación para quienes están aquí En Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Y es que cuando escuchamos el Aleluya Tenemos que colocarnos de pie No esperar que el sacerdote se ponga de pie Tenemos que colocarnos de pie Esto no es una postura monárquica Que el Rey se levanta y se sienta Entonces hacemos lo mismo que no La postura de nosotros cuando estamos de pie Y escuchamos el Aleluya Inmediatamente hay que hacerlo Porque es la postura de los resucitados Y nuestra liturgia invita a vivir en esta clave La clave de la resurrección Los resucitados estaremos Y digo estaremos porque yo también espero Vivir esa gracia Estaremos frente, de pie Levantados ante el Cordero de Dios Entonces cuando ustedes escuchen el Aleluya Aquí en Casa de Oración En otro templo Vayan a la China A otro país Se tienen que colocar de pie Esa breve exhortación Bueno queridos hermanos Hoy meditamos la palabra del Señor Que es viva y eficaz Más penetrante que espada de doble filo Va a decir el apóstol Pablo Y hoy en la palabra que hemos escuchado Escuchamos también pues el anuncio De lo que es la Trinidad El amor que brota en cada uno de ellos La relación, lo familiar La creatividad que hay en ellos Esto de la Trinidad Además de ser un concepto teológico Tiene que ser una vivencia Para cada uno de nosotros Por ahí en los catecismos antiguos En la catequesis antiguas Se enseñaban Y los muchachos quedaban siempre con eso en la cabeza De que Dios es uno y trino Tres personas Un solo Dios Verdadero Los catecismos estos que eran de color rojo Que ahorita más que doctrina en la cabeza Ahorita los niños van es Que si a pintar, a colorear Que vengan a hacer dinámica A darle la vuelta a la rueda Estos conceptos hay que transmitirlos En la catequesis Que Dios Es Trinidad Que Dios es amor Que Dios es familiar Esto solamente lo vamos a poder entender Con la ayuda Del Espíritu Santo Por eso clamamos diciendo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Enciende en ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu De sabiduría De inteligencia De fortaleza De piedad De consejo De temor de Dios Y se renovará La faz de la tierra Amén Denme su licencia un momentico Para sacar las sagradas escrituras Y es que Nosotros pensamos Que el concepto De la Trinidad O el hecho De la vida trinitaria Es algo nuevo Y no es algo nuevo Así como yo les decía Que las falsas noticias Y la desinformación Han estado desde el principio El padre de los fake news Ha sido Satanás Porque uy no Fake news Falsas noticias Uy esto es como que Nuevo No ya existían Las falsas noticias Pues ya existía También la Trinidad Antes De ser creado el mundo Antes De ser creado Cada uno de nosotros Ya estaba el padre El hijo Y el espíritu santo En el comienzo Dice el libro del génesis En el comienzo De todo Dios Creó El cielo Y la tierra La tierra No tenía entonces Ninguna forma Todo era Un mar profundo Cubierto De oscuridad Y el espíritu de Dios Escuchen bien El espíritu de Dios Se movía Sobre El agua El espíritu de Dios La creatividad Cuando va a crear Dios Al hombre Que dice Voy a hacer Al hombre A mi imagen Y mi semejanza Como dice Utiliza esta expresión En plural Dice Hagamos Y ese hagamos Es la interpretación De que el padre El hijo El espíritu santo Son creadores De también Son partícipes De esta creación Cuando No sé si ustedes Recuerdan el capítulo En que estos seres humanos Desobeciendo El mandato originario De Dios Que era Ir Por todo el mundo Fecundarlos Estar En toda la tierra Los hombres Empiezan a hacer Una torre Para vivir Todos juntos Allí en ese edificio Que iba a supuestamente Llegar hacia el cielo Y entonces El señor dice En su palabra Bajemos Y confundamos Sus lenguas ¿Vio? Por culpa De los de la torre de Babel Entonces hablamos En diferentes idiomas Y uno luchando Para poder entender El inglés Y la gramática En bachillerato Por culpa De los de la torre de Babel El señor dice Bajemos a confundir Sus lenguas O sea Que la actividad creadora La actividad renovadora Transformadora Salvífica No es una actividad De una sola persona Es de varios Cuando van a visitar A Abraham Allí la famosa pintura De la encina de Mambré Están estos tres ángeles Que van a visitar A Abraham Sus tres ángeles La prefigura Completa de la Trinidad Hermosísima esa figura Ojalá que puedan Releer nuevamente El Génesis A lo que quiero llegar Dios Nos muestra Que siempre Debemos vivir En comunidad Si Dios es amor Si Dios es comunidad Si Dios es relación Si Dios es familia ¿Cómo no debemos Nosotros vivir allí? O sea Es como un mandato Originario Para cada uno De nosotros No podemos vivir solos Como islas No lo pudimos hacer En tiempo de pandemia Que todos teníamos Que estar aislados Ustedes ya vivieron Esa experiencia Yo también la viví Nos necesitamos Los unos a los otros Que pasa Es que la mancha Del pecado Nuestra crítica Nuestro mal humor El chisme Pues nos aleja Como comunidad Pero en realidad Nos necesitábamos Imagínense Estar aislados 12 días Yo que estuve aislado 12 días Yo casi caminaba Como por el techo A ver que podía hacer Nos necesitamos Los unos a los otros Quieranlo O no lo quieran Nos necesitamos Que yo soy autosuficiente Y luego Al New Age Nos dicen De que tú puedes solo Tú te puedes autorrealizar Tu propia voluntad Te va a llevar al éxito Necesita El señor Del zapatero Del carnicero Necesita Del maestro Del señor De la buceta Del mecánico Todos nos necesitamos Y es un jalón De orejas Que Dios nos hace Con esa vida divina Dios no está Allá Mirando a ver Porque Si es bonita La imagen De la trinidad Del padre El hijo De la mentalidad Occidental Pero Si pero no A mí me encanta La imagen Y ojalá Que ustedes puedan Buscar en sus casas La imagen De la trinidad De la encina De Mambré Entre ellos Se comunican Aquí parece Como que Si el padre Está viendo A ver Que es lo que Está pasando En casa Oración Virgen María Jerusalén El 12 de junio A ver que O como si nos pasaron Un guión Para ver Que hacemos Nosotros No estamos guionados Aquí en el mundo Hay algo maravilloso En nosotros Que es nuestra libertad Podemos estar aquí O podemos irnos Podemos escoger Esa es la maravilla De nosotros Por eso la trinidad Nos enseña eso Imagínese La trinidad Que es amor Que es unidad Que es relación Que es familia El Espíritu Santo Llevándole chisme Al padre Usted no supo Lo que sucedió Allá En el huerto De Exemaní Que Jesús Quería dejar La peluca Imagínense Ustedes Entre ellos Que son tres Echándose chisme El otro Vamos a ir A crear una cosa Allá En el otro Planeta Porque Pero no le digamos Al padre No es que se pone Muy enojado Entre ellos mismos Se comunican Y la verdadera comunicación Genera unidad Pero en nuestras casas Podríamos preguntarnos En nuestras instituciones El chisme Que es El peor veneno Que puede haber Bueno El peor veneno Yo creo que más bien Es La murmuración El estar murmurando Del otro Esto es como Meterle un cuchillo En la espalda Porque estaba murmurando Aquí Esa hipocresía Que no va con Eso genera División Genera Guerrilla Tanto que nosotros Pedimos por Colombia Señor Que Que los grupos Irregulares No entren Tampoco Al país Señor Por la guerra Que está sucediendo Libralos Entre Ucrania Rusia Y nuestra casa La guerrilla Completa Esos grupos Irregulares Quedaron Pequeños Para las guerrillas Que hay Que le movieron A la señora La olla Que estaba allá Arriba Eso es la Explosión La Guerra Entre Bagdad Y Vietnam Hiroshima Explota Una bomba Por allá 5 y 30 De la mañana Y el señor Echando cantaleta Con que ganas Se va el niño Para la escuela Cuando le dan La cantaleta De las 5 y 30 De la mañana Que guerrilla Vivimos Verdad No No Gracias a Dios Que eternamente No vamos a vivir así Porque Dios Es amor Dios es misericordia Y Dios es trinidad Si la trinidad Fuera como nosotros Ya esto Estuviera Pero es que no Quedara ni un ser humano Ni que Quedáramos nosotros Me hace el favor Me desocupan La casa Y van agarrando La maleta Se van para otra galaxia Porque aquí Ya me destrozaron Esto Plástico Por todas partes Promoción Del aborto De la procreación Nada Del mandato originario Que queremos Que todo el mundo Sea fecundo Cortando trompas Por un lado Y por el otro Dios Ya Ya fuese Ya estoy hasta aquí Pero la trinidad Es lo más maravilloso Entonces señores Ustedes quieren Conocer a Dios Quieren ver Cara a cara A Dios Si Uy Dios mío O quieren bajar De una vez Directo Eso de una vez El demonio no espera No digan nada Para que vea Que el demonio Hoy en la noche Le va a decir Ah que no quiere Ver a Dios Pues venga para acá Aquí no lo va a ver ¿Quién quiere ver a Dios? ¿Quién quiere? Bueno Se tienen que morir Hay que morirse Y nadie quiere eso ¿Verdad? Hay que morirse Pero más que morir Hay que estar preparados Con lo que dice El evangelio de San Mateo Capítulo 25 Versículos 34 Y en adelante Hay que tenerle miedo A la pelona Si usted no está preparado A eso si hay que tenerle miedo No que si va a quedar Patas para arriba Patas para abajo Que si me van a meter Al templo Con la cabeza Por fuera Por dentro De verdad que perdónenme Y que lo haga De forma pública Pero es que vivimos Con mitos y leyendas Que estamos arrastrando Que la señora Se volvió pesada Y no quiso entrar A la iglesia Porque la colocaron Con los pies Mirando hacia otro Ya está muerta Allá en el cementerio Me encontré A una señora Pegando gritos Que no metieran A la señora Con la urna Con la cabeza No sé por dónde Que se había vuelto pesada Bendita señor La señora Era muy gorda Ya estaba pesado El cuerpo Entonces No es que Que si me van a echar Mucho formolo Me van a echar maquillaje Para que quede sonriendo Me van a hacer Un tratamiento De sonrisa Para que cuando Me vayan a ver En la urna Ni la chaqueta Que tiene la señora Se la va a llevar Para el cielo Nada Por eso Me encanta Esa expresión Con la que termina El evangelio de hoy Por eso he dicho Que tomará De lo mío Que es del padre Y se lo comunicará Esa gente Que vive Eternamente Totalmente Apegada De una olla De hace 25 años Que eso No me lo tocan Y si la tocan Se pone como Y pasan Todo el día Peleando Que por la olla Dios estará viendo Yo Dios mío Que está pasando Con la humanidad Que no preste La ropa Que mire Que mire Que no preste Esta almohada Por Dios es amor Dios es misericordioso Dios es relación Y familiar Todo lo que nosotros Tenemos Es también De nuestros hermanos No necesitamos Los unos A los otros Queridos hermanos Les invito A que Más que pensar En Dios Vivan En Dios Conceptos Teoremas Dijo ayer el padre Joel Mataderos De cabeza Durante Todos estos tiempos Históricos Acerca de la trinidad Es bien Pero nos hace Falta ahora Bajar Eso lo que hemos Estudiado De la trinidad A nuestra vida Para que los otros Entonces Viéndonos a nosotros Crean En Dios Uno Y trino Amén Con esta certeza Y seguridad Profesamos La verdad Es de fe Que conocemos Decimos Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió A los cielos Y está Asentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Amén Hermanos Que la sabiduría De Dios Que conoce Todas nuestras carencias Nos inspire Una oración Conforme Al querer divino Digamos juntos Escúchanos El Señor Por la Santa Iglesia Para que testimonie Ante el mundo En sentido Sinodal Su realidad De pueblo De Dios Convocado Por el amor Del Padre Por medio De Cristo En la comunión Del Espíritu Santo Oremos Escúchanos Señor Te pedimos Señor Por todos los líderes Políticos Y administrativos Para que puedan Descubrir En el servicio Y la honestidad Que es posible Que es posible Un mundo De paz Y crecimiento Para todos Oremos Escúchanos Señor Por todos los que están En el sufrimiento O en la prueba Para que experimenten El amor Del Padre Y la presencia Consoladora Del Espíritu De Cristo Oremos Escúchanos Señor Te pedimos Señor Por nuestra amada Patria Venezuela Por quienes viven En carne propia Los rigores Más crueles Del momento Actual Y confían En nuestras Oraciones Oremos Escúchanos Señor Por nosotros Reunidos En esta asamblea Para que la gracia Del bautismo Que nos ha sido Dado En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Crezca Y fructifique Con una adhesión Cada vez Más convencida Y activa Oremos Escúchanos Señor Por todos los que están En el sufrimiento Y en la prueba Para que experimenten El amor Del Padre Y la presencia Consoladora Del Espíritu De Cristo Oremos Escúchanos Señor Escucha Padre De bondad Todas las intenciones Que están En lo más profundo De nuestro corazón Acógelas En tu infinita Misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Con el pan Y el vino Que presentamos Ante el altar Del Señor Presentamos También Nuestras vidas No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos Todopoderoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Oren hermanos Para que este sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Por la invocación De tu nombre Santifica Señores Estos dones Que te presentamos Transformanos Por ellos En una continua Oblación A ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Que con tu único Hijo Y el Espíritu Santo Eres un solo Dios Un solo Señor No en la singularidad De una sola persona Sino en la trinidad De una sola sustancia Y lo que creemos Es de tu gloria Porque tu lo revelaste Eso mismo Lo afirmamos Es de tu Hijo Y también Del Espíritu Santo Sin diferencia Ni distinción De modo Que al proclamar Nuestra fe En la verdadera Y eterna divinidad Adoramos A tres personas Distintas En la unidad De un solo ser E iguales En su majestad A quien alaban Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros Celestiales Que no cesan De aclamarte Con una sola voz Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Tú eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo De nuestros hermanos Y hermanos difuntos A quienes hemos Encomendado En esta santa misa Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora De Jerusalén Los apóstoles Y cuantos Se vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación De nuestro Salvador Siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofrencias Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No dejes caer En la suya Y líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Todos Tuyo es el reino Tuyo es el reino Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Cantamos El Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Cordero de Dios, el que quita al pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor todos Señor, no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya pasará para sanar Si tú eres la luz que todo lo ilumina Haz que sea luz para iluminar como tú Muéstrame el camino que conduce a la vida Y conviérteme en la senda de los que andan perdidos Y enciende en mí un fuego que arda sin descanso Por consumirse en ti y ser uno solo contigo Y elévame hasta el cielo donde no existe el tiempo Para estar eternamente contigo y amarte Aunque sea pequeño, aunque nada tenga Quiero darme a ti por los demás Y ser tu instrumento, ser vivo Refleco de tu amor, testimonio de verdad Como tú Como tú Entraré en la senda del silencio Donde esté tú me hablarás Donde estés me enseñarás a amar Te entrego a ti mi vida Para dar nueva vida A los que estén muriendo lejos de tu amor Señor Y aun si nada en las manos Sabré que todo poseo Porque vives en mí y yo en ti Quiero amarte aunque sea pequeño Aunque nada tenga Quiero darme a ti por los demás Y ser tu instrumento, ser vivo Refleco de tu amor Testimonio de verdad Como tú Como tú Como tú Porque yo me voy a decir Que. 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 Gracias. Gracias. Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, por llamarnos a la fe, por llamarnos a la santidad, por invitarnos a vivir su vida divina, por los alimentos que llegan a nuestra casa, por su providencia infinita, por esto y por muchas cosas más decimos gracias al Señor, gracias. Oremos. Que la recepción de este sacramento en nuestra profesión de fe, en la Trinidad Santa y Eterna, y en su unidad indivisible, nos aprovechen Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Responso final por nuestros hermanos difuntos, concédele Señor su eterno descanso. Y le damos gracias a tu descanso. Concédele Señor su eterno descanso. Y le damos gracias a tu descanso. Concédele Señor su eterno descanso. Y le damos gracias a tu descanso. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial, José Gregorio, Ernesto, Pablo, Alcántara, Jéssica, Magdalena, por la infinita misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir en la vida divina, podemos ir en paz. Gracias, Señor. Que todos pasen. Feliz noche en el Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.